Hola amigos, porque si estás viendo este video probablemente eres mi amigo, si no me conoces yo soy Juve Ruiz, bienvenido a mi canal Hoy tenemos nuevos criticar en el canal, hoy vamos a hablar de la doble fecha FIFA pre Copa América que tuvo Lavinotinto Tres partidos como ya saben, de la convocatoria del nuevo asistente técnico y así comienza este video Bueno muchachos, primero vamos a empezar hablando de lo que fue la convocatoria, la convocatoria creo que está bien Pudieron estar algunos jugadores que no están, pero creo que los que están, están en buen momento, en buena forma Y bueno, van a hacer un buen trabajo, ojo, hay que poner un asterisco en el caso Soteldo Peñaranda Ya vamos a hablar de eso, porque no podía estar Peñaranda Y quizás Wilker Ángel pudo haber sido convocado también No sabemos, Alexander González, si hubieron ausencias, pero creo que el equipo Para lo que quiere el profe Dudamel, hay que darle el voto de confianza de lo que se va a hacer en Copa América Creo que el equipo va a estar bien, está bastante equilibrado Bien por la convocatoria de Sabarino, que esté en buen momento Me gusta que esté Aristilleta, muy bien que hayan llevado a los chamos para el partido contra Ecuador Como a Hurtado, como a el mismo John de Arcadi Pero creo que hay tiempo para que ellos estén La convocatoria de Copa América está bien experimentado Me gustó la inclusión de Ceja, creo que Ceja es un caballo, sí, tiene que estar Y Ceja está a nivel, tiene que estar en la selección y me parece que está Si me hubiera gustado que estuviera otero, no les voy a mentir Pero sí, creo que está bien equilibrado el equipo y me gusta cómo está Ahora hablemos del funcionamiento Contra Ecuador me gustó el primer tiempo Venezuela tuvo la pelota, la movió bien en el campo Hubieron buenas triangulaciones, buena asociación de juego Pero en el segundo tiempo me pareció a mí, es una apreciación Que regalaron un poco la pelota Que como que hubo la orden de retroceder línea Ya la presión no era tan alta, no sé si fue el cansancio Vimos a ver 45 minutos de Peñaranda Que en el partido contra Ecuador no se exigió mucho Pero tampoco se vio mal Es decir, no mucho que agregar Es un partido amistoso, nos empataron sobre la hora Pero sí, era para probar muchas piezas que le iban a Copa América Ahora hablemos del partido contra México Un desastre total Hubieron minutos que me gustaron Sobre todo cuando entró Zavarino Zavarino cambió el partido Zavarino creo que tiene que ser titular en la Copa América Espero que sea titular en la Copa América Que vea más minutos Y que Dudamel salga un poco de su terquedad Porque es muy terco nuestro director técnico Y lo pudimos ver en el caso Peñaranda-Soteldo Peñaranda seleccionó contra México Y Soteldo entra a la convocatoria A Soteldo no lo llevaba a Copa América Porque no tenía visa Según dice el comunicado de la selección Dijo el entrenador No tenía visa para estar en Estados Unidos para la preparación Pero la Copa América es en Brasil Creo que se pudo manejar mejor Lo que pasó con el tema Zoteldo Sobre todo porque es el 10 de Santos No puedes dejar fuera el 10 de Santos Titular el 10 de Santos Por favor estamos hablando de algo muy grande Y Peñaranda tenía un año sin jugar Ojo la crítica no va para Peñaranda Peñaranda es un crack Y en el 20 lo pudimos ver a su máxima expresión Y nos dio mucha alegría Y quizás nos va a dar más alegría Pero lamentablemente no ha tenido minutos en el Watt Por primero por cuestión de visado Y segundo por las lesiones No puede ir Peñaranda por encima de Soteldo Jamás Jamás Pero la tercidad de Dudamel que lo llevaba Y bueno Son las consecuencias Creo que lo expuso Dudamel Y por eso bueno No estoy de acuerdo con las críticas de los fans Que le dicen mucho y todo eso Pero es entendido Por otra parte me alegra que entre Soteldo Creo que no va a ser titular O quizás sí Es que Soteldo es un crack Pero es bueno tenerlo Aunque sea en la banca como revulsivo Creo que es importante Hablemos ahora del partido contra Estados Unidos No les voy a mentir Solo pude ver el primer tiempo Porque me fui al estadio Jugaba suya semifinales contra Minero Acá tienen el video en las anotaciones Vayan a verlo después que terminen de ver esto Pero sí Solo vi el primer tiempo Y vi los tres goles Y Venezuela en el primer tiempo Estuvo increíble Estuvo bien Yangel Herrera Apareciendo como la opción Como el enlace Yangel estuvo impresionante Estuvo bien Roberto Rosales Que volvió a la derecha Quizás por las imprecisiones Y por lo que no se ha conseguido El lateral derecho Rosales que estaba jugando por izquierda Pasó a la derecha Mago Aunque juega de central Y lo prefiero de central Dudamel lo llevó como lateral Conoce la posición Y junto a Villanueva Creo que hacen un buen tándem Por ahí por la izquierda Quizás ese sea El lateral izquierdo de Venezuela Luis Mago Como el lateral izquierdo titular Y Miquel Villanueva Como segundo marcador central No lo sé Me gustó bastante Contra Estados Unidos Pero hay que decir Que Estados Unidos Es una selección bastante débil No nos podemos dejar llevar Por las luces de la victoria El 3 a 0 Villanueva por Salomón Rondón Goleador histórico Y cuatro goles Para Salomón Rondón Nuestro máximo goleador Pero bueno Llegamos bien a la Copa América Por otra parte Junior Moreno Me ha gustado bastante Me gustó bastante Contra Estados Unidos Contra Estados Unidos Un buen partido De toda la selección Un correcto funcionamiento De los centrales Jordan Osorio Que no estuvo bien Contra México Creo que no hay que matarlo Y sí Puede Puede que no tuvo Un buen partido Pero Recordemos que es el mismo once Que perdió 3 a 1 Contra México Es el mismo once Que le ganó en España A Argentina Entonces No hay que ser cruel El venezolano tiene corta memoria Son amistosos Estaban probando cosas La selección de México De Tata Martino Se veía Muy trabajada Muy organizada Y los nuestros De verdad Dejaron mucho Que desean En la parte defensiva Pero qué bueno Que pasó En estos partidos amistosos Y no en Copa América Así un igualmente Puede reflexionar Y puede hacer Los cambios necesarios Quiero hablar De la inclusión De Pacho Maturana Al cuerpo técnico De verdad Aplaudo Esa Esa incorporación Enhorabuena Por el fichaje No es un fichaje Pero por llamarlo De alguna forma Por el fichaje De Pacho Maturana Ya que ha sido imposible Hasta ahora Tener un técnico extranjero Que muchos lo hemos pedido Creo que Udamel Lo está haciendo bien Lo va a hacer bien Y lo va a llevar al mundial Pero es importante Esto que están haciendo Pacho Maturana Es un técnico experimentado Mundialista Que ha dirigido selecciones Que tiene vastos conocimientos Y que le va a dar Ese sazón Que nos ha faltado En los últimos años Para dar ese paso Pues Udamel Y la FBF Han hecho bien En incluir a Pacho Maturana En el cuerpo técnico Como asesor técnico Como asistente técnico De la selección Porque esto le va a dar Mucho, mucho A la selección La Copa América Comienza el sábado Para nosotros Jugamos contra Perú Lo importante Es ese partido Creo que ese es el partido Bisagra Para Para demostrar Que es lo que estamos aspirando Pero es una muy buena selección Creo que ahí podemos definir Un poco Lo que va a ser la Copa América Para nosotros Voy a subir un video Si ya lo subí Debe estar acá En las anotaciones Cuando ya esté en el canal Va a estar aquí En las anotaciones Que va a ser mi pronóstico De la Copa América Y bueno Esto es todo lo que quería decir En este equipo Si te gustó este video No olvides comentarme Le like, suscribirte Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!